El Nene Pano en Catar, buenos días, buenas noches ahí. A este lo conozco. Buen día Juan José Pano. Hola Pano. ¿Estarás muteado Pano? A ver, vamos. Eh, a ver. Ahora estás, ahora sí, ahora estás bien. Ahora estoy. Perfecto. Qué bueno escuchar a Nora Lafona ahí, eh. Qué nivel. Qué nivel. ¿Cómo estás Juan José, querido? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, tanto tiempo. Compañera de siglos pasados, Nora Lafona, en los grandes medios. Vos eras viejo, Nora sigue siendo una piba. Era, era una piba por entonces y sigue siéndolo ahora, obviamente. Gracias. ¿Cómo estás Nene, bien? ¿Tu salud bien? Bien, bien, estoy mejor, digamos, ya el último test me dio negativo, el test del COVID, y así que estoy bien, reponiéndome de a poquito, porque bueno, siempre te dejo algunas escuelas. O sea, ayer fue cansador todo lo del partido y hoy estoy viendo, me quedé para ver por televisión los dos partidos, el de Francia, que ahora le está ganando 1 a 0 a Polonia, y después el de Inglaterra con Senegal. Pero, pero bien, acá... Pero tenés, tenés cuidado, tenés cuidado, porque te va a dejar mucho cansancio el COVID. Eso es lo que todos hemos tenido luego pasado, mucho cansancio. Sí, sí, eso es lo que tiene. Pero bueno, vamos despacito. Igual acá es agotador, es muy cansador, porque uno tenía la fantasía de que, como se juegan, se jugaban en la primera fase 4 partidos por día, que los podías ver a todos, porque todos quedan cerca, el subte se deja, te acerca a todas las canchas, pero en realidad te acerca a las canchas, pero te deja a 20, 25, 30 cuadras a veces. Tenés que hacer caminos laberínticos con unos tipos que te van indicando, unos voluntarios que te indican el camino. A veces el camino es medio tortuoso, y tenés que evitar vallas, tenés que atravesar esos laberintos que te hacen que resulte difícil de llegar a todos lados. Y después, en algunas canchas, te deja el subte en un lugar donde tomás un micro que también te deja lejos. Y después para volver también lo mismo, porque están los micros de prensa, pero son viajes que se hacen largos, ir hasta el centro de prensa y después volver hacia los distintos lugares. Pero bueno, qué sé yo, todo el cansancio se pasa cuando a Argentina le va bien, que siga en carrera, que esté prendida en el campeonato, hace que el cansancio se disimule bastante. Bueno, viene Polonia, viene Países Bajos, Holanda para nosotros, ¿cómo la ves? Viene, bueno, cada vez es más difícil esto. Australia, más que Polonia, Australia complicó bastante más de lo que se podía esperar, porque los tipos salieron a presionar muy lejos. Bueno, ustedes lo vieron en el partido, yo no les voy a contar nada que no hayan visto por televisión. Bueno, lo que sí puedo contarles es que fue muy emocionante ver el festejo de los jugadores con los hinchas, que fue un largo festejo después de terminado el partido. Y ahora viene Holanda, que la habíamos visto contra Estados Unidos en el partido previo, y es un rival difícil, cada vez la vara está más alta. Tiene jugadores notables, tiene el defensor central, Van Dijk, tiene a Memphis Depay, que está recuperado físicamente y está muy bien. Es difícil, tiene a De Jong, que juega en el Barcelona, que la rompe, que ahí es el dueño del equipo. Es un equipo difícil, Holanda. No va a ser sencillo, pero yo le tengo mucha fe a esta selección argentina, que va de menor a mayor, que a veces tiene altibajos, que tiene momentos en los que te asusta un poco, pero lo tiene a Messi en un nivel extraordinario. Lo que ayer hizo Messi en la jugada del primer gol, con el que se abrió un partido que venía chivo, venía difícil, fue extraordinario. El tipo patió el tiro libre, recogió el rebote, la mató como si fuera un globo. Metió el pase al medio, fue a buscarse, hizo el espacio, y además la puso entre las piernas del 19. Del defensor, sí, le hizo un caño y gol. El único lugar donde podía ponerla era ahí, la puso ahí, y la verdad es que es extraordinario. Y los últimos 15 minutos, con los austríacos llenos de frente y Argentina de contra, también fueron maravillosos, porque lo dejó, dos veces lo dejó a Lautaro Martínez cara a cara con el arquero. Gambetea, es un pibe, tiene 35 años, juega como si tuviera 20. Y la verdad que es emocionante verlo a Messi. Siempre decimos esto, no son pocos los que decimos esto, que queremos que Argentina sea campeón del mundo por Messi. Y es rigurosamente cierto, es así, porque se lo merece, porque fue tan injustamente criticado, que se lo merece, y no merecemos, no merecemos la alegría de un campeonato mundial. Realmente este pueblo se merece una alegría, ¿no? Y creo que es extensivo a muchos pueblos, porque se han sumado muchos pueblos al garabía de Messi, ¿no? Claro, vos viste lo que es el fenómeno que pasa en Bangladesh, es una cosa increíble, ¿no? Acá lo ves todo el tiempo, ves todo el tiempo, vas en el subte y ves todo el tiempo con la camiseta argentina y te imaginas, ¿este de dónde es? Este no es de Villa de Chinabucía, este no es de Carapachay, este es de esos países raros, es de Nepal, este es de la India. Y bueno, pero tuvieron ese gol de Diego a Inglaterra, lo hizo que todo esto pase, porque ellos pasaron una hambruna que dejó muchísimos muertos en Bangladesh, precisamente por la forma en que la dominación inglesa influía en el país. Entonces, para ellos el gol de Diego fue liberador. Claro, claro que sí. Y ahora aparece Messi como un Diego revivido. Entonces les aparece este fenómeno y los tipos enseguida te dicen, ¿no? Cuando saben que sos argentino, lo primero que te dicen, hay suporte a Argentina, hay Argentina. Sí, Maradona y Messi. No, pero es Messi, a veces nombran a otros jugadores. Otra vez me decía uno que hablaba de Dinamario, que obviamente se refería a Di María, o de Ortiga, y bueno, recordando a otros jugadores argentinos. Pero porque hay otro fenómeno también que a ellos les llama mucho la atención, que es el fervor del hincha argentino. Porque esto, desde la otra vez que habíamos hablado con ustedes, cambió mucho con la llegada de algunos barras bravas que pusieron las cosas en orden en la hinchada. El partido contra Arabia Saudita, la hinchada fue bastante pecho frío, y fue superada por los saudíes. Y después eso cambió notablemente contra México, contra Polonia y ayer. Y lo que hay es una hinchada que alienta todo el tiempo, todo el partido, cosa que no pasa con ninguna de las otras selecciones. Y eso le da un color muy especial, sobre todo cuando los partidos no se juegan en el USAIL, que es el estadio ese que tiene capacidad para 80.000 personas. Este que, donde jugaron ayer, es un estadio con capacidad para 45.000, y es bastante cerradito, parece la cancha de Rosario Central, y se sintió mucho el aliento de la hinchada argentina, y lo sienten mucho los jugadores también. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, fantástico! Pero además nos reconocen en todo el mundo. Yo llegué en los 90 a Sudáfrica con un bolso que me había regalado el negro Ávila de torneos y competencia. Y en el aeropuerto los balijeros me señalan el bolso y dicen, ¡Argentina! ¡Maladona! Y yo digo, ¿y esto qué es? Llego al hotel, voy al bar a la noche con mi mujer, y estaban todos viendo torneos y competencia por la televisión, y viendo los partidos de fútbol argentinos. Y yo digo, con razón nos conocen todos. ¡Qué loco! Acá, yo encontré un curro extraordinario con los tacheros, ¿no? A veces tenés que negociar el precio. Con los tacheros, algunos tenés que negociar. En general no, porque nos manejamos con Uber. Pero si agarrás un taxi que no es Uber, entonces pasa que, apenas preguntás, ¿We are from? Me pasa que me encontré varias veces con tipos de la India, y yo estuve en la India hace un tiempo, no muy largo, estuve en Kerala, y entonces cuando el tipo me dice que es de la India, y que es del sur de la India, que hay muchísimos de estos, entonces les hablo de Tribandapurán, del Cobalán, y del Catacali, que es el teatro de máscaras ese maravilloso, que tienen un teatro de señas, un teatro de máscaras. Entonces, claro, yo les hablo del Catacali, y los tipos me miran, dicen, este es argentino, y encima sabe de estas cosas. Claro, claro. Y bueno. Y entonces ahí conseguimos un poco de descuento los viajes. Y viajas gratis casi. Ahí no te vas a la banderita y te negocias precios. Pero creo que además, los argentinos aplaudimos de otra manera. Sí. El aplauso, por ejemplo, el aplauso que hay en el Colón, cuando hay un artista importante, eso no se lo olvidan nunca. Es sincero. Es sincero y es único. Tiene un sonido tan envolvente. Y eso pasa en las canchas también, ¿no? Es una capacidad que tenemos de expresarnos a través. Es un entusiasmo, ¿no? Mucho entusiasmo. Premiar al artista, premiar al... Premiarlo. A la jugada, ¿no? Pero esa otra cosa... Fíjense ustedes esta otra cosa que muchos lo critican, ¿no? Pero a mí me parece fantástico que en los aviones se aplaudan a los pilotos que hacen un buen aterrizaje. ¿Y a qué, qué, qué? Porque la verdad que tenemos miedo cuando estamos arriba del avión y cuando llegás y el tiempo te deja bien y aparca bien el carro ese, vos decís, bueno, aplaudámoslo a este. Claro que sí. Me parece que es un caso único en el mundo de gente que aplaude a los pilotos de los aviones. Bueno, yo soy un caso único que llevo caramelo porque cuando el chofer del colectivo es amable con la gente, viene alguien corriendo y le vuelve a abrir la puerta, que dice, yo yo lo convido con un caramelo. Y merece un premio, por supuesto. Pero es que es así. Miren acá, nosotros tomamos muchos micros de esto de prensa y vos los ves que viaja gente de distintos lugares, pero te das cuenta que solamente los argentinos, los uruguayos, a veces los mexicanos también, cuando bajan del micro los saludan al tipo, al chofer. Somos amistosos. Sobre todo los argentinos. Pero, qué sé yo, somos agradecidos. El tipo está haciendo su laburo, pero te llevó ahí, yo menos que podé decirle, bueno, gracias, que me trajiste a tacar. Qué sé yo. Esas son algunas de las cosas que nos reivindica como argentinos. Después hay otras cosas, qué sé yo. Acá escuchás en el subte tipo que los reconoces enseguida, bueno, porque están vestidos de argentino, obviamente, con sus camisetas. Pero además hablan de cuánto es la transferencia del dólar si vos lo bajás con el... si lo pagás con la tarjeta y si siempre están hablando de dólares, siempre están hablando de guita. Cate joder un poco. Te pasa todo el tiempo. Vos los ves haciendo cálculos y números y buscando ventajas. Pero no la ventaja atorranta esta mía de querer carrollarle dos mangos al tachero. Ventaja que... De hacer guita grande, claro. Claro, de la guita grosa. Ventaja de la guita grosa. De cómo transferir o cómo evitar la transferencia y esas cosas. Pero bueno, hay de todo. Nene. Acá hay de todo. Sí. Nene Pano, sobre estas cosas de identidad que en las que hoy arrancó Martín hablando del tema del Mundial. Tema de la identidad, ¿no? Yo veía ayer y te tiro una idea para tus notas. En Messi, Messi me hacía acordar a un montón de jugadores argentinos. Me hacía acordar por la forma de gambetear al negro Ortiz. Viste que... Era un modo de llevar la pelota que era muy de Oscar Ortiz. Me hizo acordar en un momento al fantasma Benito. ¿Vos te acordás quién era el fantasma Benito? Sí, sí, claro. Que jugaba en Vélez. Jugó en Vélez y jugó en Quilmes. En Quilmes. Sí. Por supuesto, Sibori, Maradona. Hace una síntesis que solamente un argentino juega así, ¿no? No sé, algún brasileño o alguno que vos pescaste. Tiene alguna cosa también del burrito Ortega, ¿no? De cómo engancha y cómo... Sí, arranque, sí. Sí. Es un poco... Es un poco todos esos. Es un poco la síntesis. Y me parece que esta es la identidad que uno le reclama a ese equipo argentino, ¿no? Que juegue... Que juegue como jugó en muchos pasajes del partido contra Polonia, que me parece que fue el mejor hasta ahora. Y también en algunos pasajes desde el último partido. Manteniendo la pelota... Defendiéndose con la pelota cuando es necesario, manteniéndola lejos. De todas maneras, no termina de... No estamos ante un equipo extraordinario. No es el del 86, ni es el del 78. Este equipo... Es lo que hay. Y lo que hay... Con lo que hay, bastante... Se la viene rebuscando, ¿no? Y llegamos bastante... Y llegamos bastante lejos. Podría haber sido distinta la cosa. Ya estamos ahí. Ganar un partido más nos significará jugar los siete partidos. Y esto... No es poco para... Para darnos... Para darnos una alegría y para que... Para que revienten lo que no quieren que pase eso, dirá. Hola, Juan José. Sí. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo te va, Claudio, Juan José? Claudio Orellano en el aire. ¿Cómo andás? Un gusto... Un gusto verte. Un gusto verte después de tanto tiempo. Yo pensaba... Fue un partido chivo, pero creo que Argentina no mereció sufrir tanto. ¿Cómo fue la sensación cuando viste al negro de Australia tirando, buscando el empate y esa salvada providencial de Emiliano Martínez del Dibu? ¿Cuál fue la sensación en el estadio? Porque Argentina podía haberlo ganado 4 a 1 ese partido. Y casi se lo empata 2 a 2 Australia, ¿no? Sí, la sensación era de angustia porque si el tipo metía ese gol iban a quedar con un resto físico y anímico muy superior el equipo australiano. Se hubiera puesto muy chiva la cosa. Cuando dieron los 7 minutos de alargue era un montón. Y en ese lapso también apareció Messi en otra dimensión porque en ese lapso cuando por un lado te asustaba que se venían los australianos en las contras Argentina los pudo haber liquidado tranquilamente. Y los partidos cuando se abren así la verdad que los partidos son hermosos. Fue hermoso el final del partido de Uruguay también. Yo tuve bastantes discusiones con algunos amigos que seguíamos el partido con chat porque hablan de lo miserable que es Uruguay y el técnico y lo cuestionaban. Y a mí me dio muchísima bronca y me dio muchísima pena que más allá de que con los uruguayos tenemos esa cosa tan de amor tan poco correspondido de parte de ellos, ¿no? Pero se me dio la pena no poder ver un Brasil Uruguay. Digo, ¿cuántas posibilidades históricas tenés de ver un Brasil Uruguay? Jugar dos veces en toda la historia. En el 70 la última. En el 70 la última. En el 50 y en el 70. Y vos decís pero puta quiero ver un Brasil Uruguay es como la fantasía de decir y si es otro partido como el del Maracanazo ¿qué sé yo? Digo, Brasil es más que Uruguay pero pero es un clásico y eso no lo veo no lo veo todos los días y a los que nos gusta el fútbol de verdad este lo medimos no todo se puede medir con 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 raciocinio también lo tenés que medir con el corazón 2-0 Gol de Francia Fano Gol de Francia atención Martín García Mbappé Francia Polonia 0 Mira, en ese momento Mbappé tiene la pelota la tiene sobre el costado izquierdo se acomoda le va a pegar de derecha le pega gol me lo contaste me lo cantaste un minuto antes así es la información en la mañana de Juan Domingo con Martín García y su staff de Estrellas es que la que está viendo la repetición nosotros ya lo vimos acá antes que nadie muy bien no, pero pero hay un pequeño delay vos sabés que nos pasa acá y lo vemos primero acá antes que en Catar porque tendrás TDA porque en TDA se ve perfecto yo te aclaro porque tengo cable y vos sabés que ayer me di cuenta del primer gol de Messi porque gritan los de abajo que tienen TDA y nosotros teníamos medio minuto hasta que vino el primer gol que golazo ustedes son como los peores vecinos los que gritan los goles te gritan los goles y vos Claudio vos escuchaste el primer gol recién ya van 2 a 0 no, no, no ya lo vi lo tengo acá el partido Ricardo lo tengo acá al lado hizo el gol Donatello que bárbaro que golazo que hizo Mbappé impresionante que jugador por favor debe ser el mejor partido este del mundial porque jugaron los dos bárbaros tapó una pelota a Lloris en el primer tiempo que madre querida ¿no? si, si en el primer tiempo jugó distinto Polonia de lo que lo había hecho contra Argentina fue a presionar más arriba tuvo una chance especialísima bueno que se yo quería sumarme a Nené quería sumarme a lo tuyo en que sentido en que ayer yo disfruté mucho disfruté viendo a mis hijos a mis nietos todos juntos todos celebrando todos abrazados este una una derrota en el próximo o en el último partido no me va a a destruir esa alegría que vivimos creo que la felicidad se trata de eso de valorar lo que hemos vivido y los momentos felices que vivimos ¿no? las pequeñas cosas no puede ser todo siempre permanentemente feliz y siempre permanentemente ganar así que quiero valorar lo tuyo salimos llegamos al último partido y será maravilloso ojalá ojalá podamos llegar al último partido pero me parece que ya lo que han hecho estos muchachos este es bastante no es un equipo extraordinario está lejos de ser una una maravilla pero bueno pero nos han dado nos han dado una alegría que nos merecemos realmente nos merecemos la mañana del domingo con martín garcía al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad adiós